¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Kambalh3, vuestro amigo Álvaro. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos? A ver... Vale, sí, veo que estáis todos. Bueno, pues sentaros, poneros cómodos y disfrutar de este vídeo que os voy a hacer. Yo sé que aquí habéis entrado gentes muy cafeteras. ¿A que sí? Bueno, también gentes que no sois muy cafeteras, pero sobre todo los que amáis el café, como yo. Yo amo el café, me encanta el café, pero creo que no sé tomar café. Ahora os explicaré por qué. Bueno, fuera parte de todo esto, hoy estoy aquí para enseñaros mi nueva cafetera de la marca San Ignacio. No sé qué tal será. Tiene buen nombre. De hecho, hay muchas baterías de cocina de esta marca que funcionan bien, me consta. Bueno, veréis. Quiero contaros una pequeña historia. Hace unos años, hace ya como cuatro años o así, me compré una cafetera de Longy, ¿verdad? Los que me seguís sabéis de qué os hablo, ¿no? Bueno, compré una cafetera de Longy, que ya no la tengo, pero no por nada en particular. No la tengo, pues porque, bueno, pues porque decidí cambiar, porque soy así. Tengo las cosas una temporada, me canso y decido cambiar. Esa cafetera, cuando grabé ese vídeo, yo no pensaba que iba a tener tanto éxito el vídeo ni tantas reproducciones. Bueno, pues de repente empezó a tener reproducciones, reproducciones y reproducciones y me ocurrió una cosa que ocurre habitualmente y es que se calcificó la cafetera, ¿no? Entonces te venden unos líquidos para descalcificarla y decidí hacer un vídeo de cómo descalcificar esa cafetera de Longy. También ha tenido muchísimo éxito ese vídeo y muchísimos comentarios y sigue teniendo, ¿eh? Y bueno, pues después de ese vídeo dije, voy a cambiar de cafetera y me compré esta cafetera italiana, que ya está súper viejita. Tiene pocos años, pero claro, usando la diario, ha perdido el galvanizado, creo que se dice así, ¿no? El galvanizado. Te mancha los dedos ya. No se puede meter en el lavavajillas porque se le va lo que es la capa de galvanizado. Hace buen café. Esta cafetera se supone que es para seis tazas. Deben ser tacitas de estas así, de pitimini. A mí me gusta tomar café en cantidad. De hecho, yo cuando tomo café, pues tomo una buena taza de café. Por lo tanto, con esta cafetera, aunque dice que son para seis tazas, yo lo utilizo para dos. O incluso a veces para una, ¿eh? Bueno, pues ayer concretamente andaba yo por unos grandes almacenes y de repente vi esta. Y me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, pues porque es de acero inoxidable. Me gustó la marca porque San Ignacio es buena marca. Por lo menos es conocida. Ya os contaré más adelante qué tal me sale. El caso es que me gustó principalmente porque es de acero inoxidable y no de estas de aluminio creo que son. Yo no sé qué material es este que viene galvanizado y que no se puede meter ni siquiera al lavavajillas. Hay que estar lavándola a mano, con lo cual pues es un rollo, una molestia. Y esta sí se puede meter al lavavajillas, que es lo que me gustó porque tal vez después de elaborar un café, pues puedo meterla al lavavajillas, se va a lavar y no se va a estropear porque es de acero inoxidable. No se le va a ir ninguna capa de galvanizado ni nada por el estilo. También es de 6 tazas, pero es algo más grande. Vamos, aparentemente, si las ponemos una al lado de otra, mirad, a ver, ¿veis? Así más o menos, es algo más grande. Con lo cual, pues yo que me gusta el café en abundancia, como os digo, pues creo que me va a venir bien. Yo sé que muchos de vosotros, ya me anticipo, yo siempre me anticipo. Vais a dejar aquí en los comentarios, no tienes ni idea de hacer un café, no sabes tomar café. A mí, a mí, o sea, el café yo sé que se toma solo, sin azúcar ni nada. Yo, como muchas personas, me gusta con leche, con su azuquita, o su edulcorante, o lo que sea, ¿vale? Perdonadme, de verdad, a los puristas cafeteros que decís, ese café no se te ocurra echarle, tal, no sé qué. Bueno, yo utilizo este, la estrella que me gusta. Ya está, hay muchos cafés, hay miles de marcas de café. Yo utilizo esta, no es por hacer propaganda, pero me gusta esta. Muchos de vosotros vais a decir, no, es mejor café este, Max. Ay, dejádmelo ahí en los comentarios para así enterarnos todos. Mirad, ¿veis? Este es el café. Que huele, ay, que rico el café. Bueno, pues, pues nada, era haceros un vídeo de enseñaros mi nueva cafetera, en este caso de la marca San Ignacio. Y nada, pues por último, lo que voy a hacer va a ser estrenarla, voy a hacer un cafecito y me lo voy a tomar a vuestra salud. ¿Os parece? Pues venga, vamos a estrenarla y terminamos el vídeo aquí, ¿vale? Venga. Mi vieja cafetera italiana y mi nueva cafetera de la marca San Ignacio. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser lavarla, porque si no me vais a echar la bronca. Voy a quitarle ya el cartoncito donde viene la marca. Vamos a desenroscarla y vamos a lavarla, porque si no me vais a decir, hay que lavarla. Esto ha sido manipulado, mirad, mirad, qué nuevecita, qué limpita, ¿eh? Depósito. Aquí viene, aquí está la válvula, hasta donde hay que llenar, o menos, o hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a lavarla, un poquito. Vamos a echarle un poquito de jabón. Ahora la aclararemos bien. Vale, pues limpia. Ya la tenemos limpita. Vamos a dejarla aquí. Esto aquí, así. Vamos a secarnos las manitas y vamos a prepararnos un café. Vamos a ver. Aquí tengo el café. Vamos a llenar la cafetera de agua, pues, hasta la válvula. No lo podéis ver, pero está hasta la válvula. Ponemos el filtro y el depósito donde va el café. Y acercaros para que lo veáis. Bueno, pues por aquí tenemos el café. Llenamos el dispensador. La verdad es que nunca he sabido hasta dónde hay que llenarlo, pero bueno, yo, como me gusta el café bien cargadito, pues, hasta ahí. Y mirad, tengo este aparatito, que era de la de Lonji, que con él cojo y lo compacto. Decidme si hay que compactarlo o no hay que compactarlo, porque también he tenido siempre esa duda. Yo siempre lo compacto, porque en los bares, cuando te hacen un café, sabéis que echan el café y luego tienen ahí una cosa para compactarlo. Vale, pues ya está. Enroscamos. Y vamos a ponerla. Vamos a ponerla en el fuego pequeñito, este. Vamos a enchufar. Acabo de lavar la vitrocerámica y mirad, se han quedado ahí unas marcas feas feas. Vale, pues lo ponemos al 9 y esperamos a que se nos haga el café. Bueno, ya estoy escuchando, estoy escuchando como que va a empezar a romper, a hervir el agua, que está aquí en el depósito. Oh, ya quema, quema. Muchos os preguntaréis, ¿por qué siempre pones la vaquita para que se vea la vaquita y el logotipo tuyo de C3? Bueno, pues para que no me hagan plagio con los vídeos. Entonces siempre pongo por todos los lados el logotipo de C3, para que nadie me coja los vídeos y los suplante. Mirad, ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empieza. Ay, ay, vamos a bajar el fuego. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué rápido! ¿Eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bien huele! ¿Eh? 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 Típico sonido de las cafeteras, ¿verdad? Cómo me gusta. Bueno, pues apagamos el fuego. Cogemos la cafetera. ¡Qué bien huele! ¿Lo veis? Ahí está el cafecito. Vamos a servirnos, a ver qué tal cae. A ver qué tal cae. Una tacita. Generosa. Y leche. Y ahora voy a meter la cucharita y le voy a echar unas gotitas de edulcorante, que es lo que yo tomo. Voy a probarlo y vamos a despedir este vídeo. ¿Cómo? Pues pasando a la degustación. Claro. Va por todos vosotros. Vamos a ver qué tal nos ha quedado este café de esta nueva cafetera San Ignacio. Vamos a ver. Riquísimo. Es que me encanta el café. Me encanta el café. Estupendo. Riquísimo. Mis queridos amigos del canal Campalache 3. Aquí, aquí mi vieja cafetera italiana y aquí mi nueva cafetera San Ignacio. Dejadme en la caja de comentarios todo tipo de sugerencias y de vuestras experiencias, de vuestras sabidurías a todos aquellos cafeteros del mundo. Quiero daros las gracias por todos y cada uno de los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestros likes, que son muy importantes. Y gracias por suscribiros a mi canal Campalache 3. Nos vemos en un próximo vídeo. Muy pronto, muy pronto. ¿Dónde si no? Pues aquí en vuestro canal de recetas favoritas. Campalache 3. Hasta la próxima. ¡Gracias!